¡Pásame una vez! Verano Presidente, sigue su misión de repartir frescura y te invitamos al concierto oficial de la temporada donde miles se juntarán para bailar con el flow urbano de los líderes Wisin y Yandel y la bachata de Prince Royce Ven al concierto oficial del Verano Presidente este 8 de septiembre desde las 8 de la noche en el Estadio Olímpico y disfruta la noche más refrescante de la temporada boletas a la venta en todos los supermercados Pola Tiendas La Sirena, Ticket Express y Spring Center Verano Presidente, nos pasamos de frescura